Mentirosa María Fernanda Cabal. Cabal y los guerreristas caen en sus mentiras. Dicen defender la fuerza pública y lo que han hecho es quitarles derechos, dejarlos con problemas judiciales y mandarlos a la muerte porque deben ser máquinas de guerra. Esta fue la respuesta del congresista David Racero ante la publicación de la senadora Cabal, quien mencionó que el gobierno Uribe no suspendió la mesada 14 a los pensionados de la fuerza pública, a pesar de que el senador Wilson Arias señaló claramente que la firma de Uribe y Carrasquilla aparece en el acto legislativo 01 de 2005 que eliminó la mesada 14. Y es que una cosa es hablar y otra actuar, algo que al parecer la fiscalía conoce muy bien, pues la presidencia presentó hace poco el mapa de impunidad de los delitos asociados a la corrupción en el país. La Secretaría de Transparencia, liderada por Andrés Hidárraga, presentó este informe con estos escandalosos datos. Desde 2010 hasta la semana pasada se encontró que de 57.582 denuncias asociadas a corrupción hay una impunidad del 94%. Tenemos un porcentaje del 89.7 sin captura y un porcentaje del 77.15 en indagación. Los delitos más frecuentes son el peculado por apropiación y el contrato sin cumplimiento de requisitos legales con más de 14 mil denuncias cada uno. Mismos delitos por los que hace poco fueron condenados algunos miembros del Centro Democrático. La celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales que tienen el mayor peso dentro de estas 57.587 denuncias. El departamento de San Andrés tiene un 99% de impunidad y el que menos tiene es Bogotá con un 88%. El top de departamentos sin capturas por delitos asociados a corrupción lo ocupan Baupés, Guaviare, Guainía, Boyacá, Cundinamarca, entre otros. Y este es el top 10 de departamentos sin condenas por los mismos delitos. De hecho, se le hizo un llamado a la Comisión de Disciplina Judicial para investigar a todos los fiscales y jueces del país que tienen a Colombia en este estado de impunidad. Y es que miren, esta fue la grave denuncia del secretario de Transparencia en La Guajira. En contra de aquellos fiscales que han tenido en sus manos procesos por actos de corrupción que han mantenido engavetados y ha conllevado la prescripción de los mismos. El presidente Petro aprovechó y se refirió al informe compartiendo las palabras de Ari Flimán, quien divulgó el debate del presidente contra Federico Gutiérrez en el que mencionaba el por qué hay tanta impunidad en el país con un 94% de impunidad sobre casos de corrupción. Ya el presidente Petro lo había advertido. Siempre el tiempo le ha dado la razón. Lo que ataqué fue una criminalidad dentro de la fiscalía. ¿Usted sabía que dentro de la fiscalía hay corrupción con las recompensas por entrega de drogas? Lo que encontramos fue la corrupción de la fiscalía. ¿Usted sabía que en la fiscalía hay corrupción en la oficina de lavado de activos? No hay corrupción en muchas partes. ¿Usted sabía que la fiscalía ha sido tomada desde hace años por organizaciones criminales que impiden precisamente la investigación? ¿Usted sabía que yo siendo congresista de Colombia mostré al detalle la corrupción interna, la fiscalía y cómo los organismos paramilitares se habían tomado su cúpula? ¿Y usted cree que no era capaz entonces de desarrollar un debate en donde podía descubrir los mecanismos de corrupción de unos funcionarios de la DEA con unos funcionarios de la fiscalía para ganarse un billete? Todo eso es muy cuestionable. Claro, como ustedes ocultan todo detrás de la FARC. Todo eso es muy cuestionable. La FARC y la FARC y la FARC. Y por el otro lado van ocultando los grandes hechos de corrupción en el país, que es cómo ha funcionado en realidad el régimen de corrupción de Colombia. Porque a ustedes les interesa seguir la guerra, ¿sabe por qué? Porque es que gracias a seguir la guerra se roban el Estado. Y eso es lo que ha pasado en las últimas décadas en Colombia. Lo que pasa es que ese discurso conmigo no te puede funcionar porque yo estoy a favor de la paz. Se te acabó el discurso y te acaban las mentiras. Y te voy a decir algo, no le respondiste al país el tema de Santrich. Apoyaste a ser triza en la paz.